El gobierno alemán desprecia profundamente al gobierno de Turquía y desde los niveles de la política alemana más altos están insistiendo en que la posibilidad de que Turquía se una a la Unión Europea en un futuro cercano es prácticamente nula, nula. Y quien encabeza esta postura es ni más ni menos que la famosísima Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores del gobierno de Alemania, quien dice que prácticamente es imposible que Turquía se una a la Unión Europea porque dice pues que Turquía generalmente no tiene un buen esquema de protección a los derechos humanos. Dicho de otra manera, Alemania desprecia las prácticas de gobierno de la administración de Erdogan, de ese nivel es digamos el pragmatismo político.